He conocido a una gran persona, que la quiero muchísimo, la amo y bueno, hasta el momento estamos bien. ¿Sí hay planes de matrimonio para el 2014? No te podría responder. Sí, te puedo decir y no sé, hay que ver, hay que ver. Hay muchas situaciones que hay que ver. Increíble, maravilloso, realmente encontré el amor en el canal exactamente, porque si no hubiera sido por el programa, creo que no nos hubiéramos conocido. Mira, yo creo que toda mujer, toda persona sueña con llegar al altar, casarse, llegar a formar su familia, pero vamos a ver todavía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez profesionalmente tenemos otros proyectos, pero lo sentimental, increíble, ¿no? Pero todavía hay que ver qué es lo que va a pasar con el tiempo. Ya te dije, Dios dirá, si el 2014 es nuestro año, pero por ahora estamos increíbles. Vamos a hablar y vamos a pensar bien y seguramente ustedes van a ser los primeros de enterarse.